Infancia asegurada. Voy a ser el mejor jugador mundial. Seguro gratuito a deportistas federados y no federados. Futuro asegurado. Instituto del Seguro de Entre Ríos. Respaldo sólido. Compartimos lo que se vivió en el trial 4x4 en el balneario Valle de la Ensenada, en Diamante. Es el trial argentino 4x4, que es un campeonato que se desarrolla a través de todo el país. Y su primera fecha siempre en el mes de marzo la tenemos acá en Diamante. Entonces eso empezó el año pasado y bueno, se logró que la fecha quede fija para todos los principios del campeonato. Así que bueno, acá estamos una vez más con una fecha del trial argentino. Bueno, seguramente que han venido de otras localidades y de otras provincias, ¿no? Exactamente, vinieron de muchos lugares, sobre todo la gente de Necochea, que traen muchos autos realmente. La gente de San Lorenzo, de Santa Fe, que son con los que empezamos a organizar este evento del año pasado. Y después de Rosario, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos han participado también muchos chips. En el horario de todos los demás eventos, esta vez la lluvia nos vino bien. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos porque llovió, se pudo dar dos jornadas completas de pruebas. En las que se desarrollaron 10 pruebas. Y este año, bueno, incorporamos la categoría 4x2. Así que también compitiendo pilotos locales y de acá de la zona. Son 25 participantes del Jeep 4x4, que son los que recorren el país compitiendo este campeonato. Y aparte de eso, sumamos los pilotos del 4x2, que fueron menos en este caso, fueron 4 Jeeps. Pero es, digamos, un buen puntapié inicial como para que después esta categoría siga creciendo. Incluso la gente del 4x4 nos pidió por ahí llevarla por toda la Argentina, igual que el 4x4, a medida que vaya creciendo. Respecto al año pasado, la cantidad de turistas y espectadores en el evento ha sido un poco más del doble. Así que la verdad que estamos demasiado contentos, conformes, agradecidos con toda esta gente. Ellos también, porque la verdad que la pasan muy bien acá en Diamante. Les gusta mucho lo que es el paisaje, la atención de la gente. Así que bueno, la verdad que estamos culminando ahora la última prueba. Y muy contentos de tenerlos a todos acá, como en cada marzo. Y ahora viene lo que es el certamen de pesca, que es en el mes de junio. Y después, bueno, las vacaciones de julio, a seguir trabajando como siempre. Y bueno, lo próximo ahora primero es Semana Santa, donde, bueno, con esto de los fines de semana largos, a nivel nacional, se acerca mucha gente y Entre Ríos ha trabajado muy bien, digamos. Así que la hotelería queda colmada en su totalidad. Y estamos trabajando, bueno, en Parque Nacional y un montón de otras excursiones, como para que los visitantes de ese fin de semana puedan tener actividades. ¡Gracias!